¡Suscríbete al canal! Lo complicado que se estaba volviendo en tema plataformeo. Te juro que me dejó bastante cabreado, tío. No sé por qué se ha vuelto tan... Super Meat Boy el juego casi. ¿Sabes? Las plataformas súper complicadas. Está yo cabreado. Vámonos. Habíamos abierto este atajo, ¿no? ¿Era por aquí? Vale, sí era por este. A ver si se relaja un poquito. Mierda. A ver si se relaja un poquito la hueá, tío. Que no veas qué atajos, eh. Vale, por aquí hay caminos, por aquí también. Este camino creo que estaba cerrado, ¿verdad? ¡Eh! ¡Me he caído! Ah, no, no estaba cerrado. Sí, sí estaba cerrado. Había que hacer algo con el... Con el elemental, creo. ¿Dónde estoy? Pero, chicos, hazme una animación o algo. ¿Pero cómo paso por ahí? Ah, no puedo pasar por aquí. Eh... Espera un momento. Estoy pensando. A ver cómo es esto. A mí no comprende. ¡Ahí va! Se me escapa una bomba. ¡Ah! ¿What? ¿Ahora he cruzado para la derecha? No entiendo. Posición de piel de hierro. Al momento de la defensa. Vale, estupendo. ¿Por qué he cruzado ahora para la derecha? No lo sé, pero guay. Vale. Ah, depende del... ¡Uf! Espérate. No mueras, no mueras, Herrier. No mueras. Vale, bien. Supongo que tendría que ir por arriba, ¿no? Vale, ese secreto está desbloqueado ya. Me hace feliz. Por ahí no puedo ir. Al yeti este no sé cómo matarle. Ahí no puedo entrar. ¡Ahí va! Aquí tampoco puedo entrar. No entiendo. Vale, igual es por la izquierda. Hay que subir. Ah, espera un momento. ¡Pumba! ¡Jesus Christ! ¡No, no llego, tíos! Hola, pero... Hola, pero... Vamos, está activado ya. ¿Por dónde es? Tendrá que ser por aquí a la izquierda, para arriba, ¿no? Cofres. Es que no hay otro camino. ¿No puedo ir por otro lado? ¡Ah, sí que puedo! ¡Ja, ja! ¡Estoy buenísimo! ¡Bobo! Casi ahí mirándome. Por aquí no hay secretos. Por ahí arriba parece que hay un camino. ¡Ahí va! ¡No les doy! ¡Tío! ¡Mala puntería tengo! ¡Ah, Dios mío! Es muy difícil esto, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué complicado, tío! ¡Madre mía! Os lo juro, ¿eh? No es fácil. A ver, tampoco está complicado como parece, pero yo es que soy malardo. Si sumas que soy malardo. Las plataformas tan complicadas que está teniendo este juego, que no entiendo por qué, la verdad. Porque yo no le he hecho nada a este juego. Para que sea tan malo conmigo. No hay forma de matar a los yetis, ¿verdad? A menos que sea con el fuego de las torretas. ¡Ahí va! ¡No! ¡Joder, tío! ¿Se relajarán en algún momento este juego? De lo complicado que es. ¡Eh! ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Y ahí cómo cruzo, tío? ¿No puedo cruzar aquí? Ah, sí que puedo. Sí que ya lloro por llorar, tío. ¿Socorro? Vale. ¡Hostias! ¡Pedrín! 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 ¡Cuidado! ¡Por favor! ¡De verdad, eh! ¿No hay una sola fase? ¿No hay una sola fase? Donde sea relativamente sencillo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué está pasando en este juego? Sí, sí, continuar, continuar, pero... Relájate un poco, ¿eh, juego? Porque me cago en mi puta madre. Aquí no me dan, ¿no? No, que va. Me han reventado la cabeza. Jueguitos de portales. Mira, pum, palanquita. Aquí hay una luz. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. ¿Cómo subo yo ahí? ¿Cómo subo yo ahí? Ah, vale, espera. Ah, no, que hay que tirarme en el portal. ¿No? Pero, oye. ¿Cómo es esta vaina? Espérate un momento. A ver si lo acabo de entender del todo. Supongo que la dirección en la que yo salte... Pero igualmente, ¿no? O sea, no está funcionando bien eso. ¡Ay, señor de mi corazón! ¿Puedo hacer así? No. ¿Cómo es esta hueá, tío? Vale, supongo que así... Y tengo que saltar... Hacia allí. ¡No! No llega, tío. No entiendo. ¿Esto para qué es? Ah, para los pinchos. Pero, ¿cómo tengo que activar esto? ¿Puedo activar el botón con una piedra? No, no. A ver. La primera llega, eh. Joder, tío. Antes la... Joder, antes la tiré bien. No sé cómo. ¡Ay! Tengo serias dudas de qué tengo que hacer. Tengo serias dudas... De qué tengo que hacer. Pero hay algo más por ahí. Que no veo. ¿O no? Porque esto lo que hace es... Abrir esa verja. Pero claro, esa verja yo como cojones llego. ¿Alguien me lo explica? Me puedo saltar por aquí todo lo que tú quieras. Pero no llega, tío. Ah, vale. Joder, qué listo soy. Es increíble. ¿Qué pasa? Ah, vaya. Porque tienen que ser teletransportadores. Eso digo yo. Y encima... Con este cabrón. Toma. ¡Socorro! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Joder, con la estrella esta, ¿no? Vale. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Tengo que saltar así. Joder. Tengo que saltar así. ¡Pum! ¿Por qué? ¿Por qué no ha sal... Ahí está. Marcadita. Nunca más. Marcadita, ¿eh? Esto es un bot, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué...? Este juego me está capreando mucho. ¡Ah, que tengo que volver a pasármelo! Vale, está, lo conseguí. Coño, qué susto me ha dado el engendro este que tengo al lado. Se ha guardado la partida, ¿eh? A mí que no me jodan ahora. Se ha guardado la partida. ¿Está muerto? Es que, a ver, ¿cómo le pego? En fin. XD de videojuego, ¿verdad? Es que si muere... Si muere ahí arriba, no puedo pegarle. Mira, paso, tío. Me largo, ¿sabes? Mira, mira, dónde hemos llegado. ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Que no me mate, que no me mate! ¡Uf! ¡Tú tampoco! ¡Por Dios, qué juego tan complicado! ¡Vámonos! Te he comido en un desafío, ¿eh? O sea, que está guay, ¿no? Pero... Ahí no llego. No llego de ninguna manera ahí. ¡Qué raro! Debería subir un poco de nivel, ¿no? Por ahí no puedo subir. No, esto no se cae. ¡Papapam, pam, 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 pam! Perdón. Por ahí no puedo subir tampoco. ¡Habilidad nueva! ¡Fruta de fuego! Bueno, al menos esa pequeña y hambrienta Pip lo hizo. Aunque no se veía muy segura de comer. Pip ha obtenido la habilidad de poder cambiar el elemento de su aura radiante. Pulsame para cambiar entre auras. ¡Qué guapo! Estás ardiendo. No parece molestarte para nada. Eres mágica, ¿cierto? No hay problema. Mientras te es cómoda. Genial. Ahora en mi escaso sentido de la moda es más fácil de sobrellevar. Cinco horas a que tu cabello se prende fuego dentro de una hora. ¡Qué linda! Claro, ahora puedo matar los elementales de hielo y demás. ¡No llego aquí! No llego, tío. ¡Ah, ahora puedo derretir esto! ¡La retáculo! Tengo las frutas para ti. Así que has conseguido la fruta de fuego. ¿Creen ustedes que son dignos de su poder? La iba a volver, pero me hizo algo mío. No estoy seguro de que la querías de regreso después. La fruta no me importa. Quiero ver lo que vamos a poder hacer con ella. ¡Prepárate! ¿Prepárate qué, picha? Ahí va. ¿Y si no? ¡Este no se puede devolver! ¡Prepárate! ¡Este no se puede devolver! ¡Prepárate! 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 ¡Qué guapo! ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¡Eh! Que hay unas plataformitas ¿Lo veis? Igual hay un secreto ahí ¡Aja! Mira y te enciende la luz Póxima de fuerza Eso sí Los secretos en este juego están muy Muy bien ocultos Están muy bien hechos los secretos en este juego yo creo Ah, asqueroso de mierda Vale, tengo algo por... Estoy viendo, eh ¡Pumas! ¡Asqueroso! Vale, defensa Defensa Y fuerza, perfecto Muy buena ¡Eh! Hay dinero ahí Ese dinero es mío, eh Me lo he ganado No puedo ir para arriba De ninguna forma Estoy deshaciendo el camino, eh Chavales Por si hay... Por si me he dejado algo Mira, por ejemplo ¿Ves? Ah, pero ahí no puedo llegar De ninguna manera No hago nada aún así Yendo por ahí Supongo que tengo que ir A donde tengo que matar Las cinco almas Y no sé qué historia, ¿no? Cuando te mueres Ah, vale, vale, vale Vale, vale Que le dejas puesto el ojo Y puedo pegarle Vale, vale, vale Ahí no puedo llegar No sé por qué ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Eh... Lo de las almas esas Era por abajo, ¿verdad? Que me pedía como cinco almas Era aquí, ¿no? Sí, era aquí Au A ver si puedo pasar, coño Vale, hay que matar primero Los elementales estos De alguna forma No me acuerdo cómo Vale, se ha muerto uno ya Se ha muerto otro Y ese tiene que matarle La torre de arriba No sé cómo conseguir eso Pero bueno Tengo que dejarla fija, creo Esta ya no me vale para nada ¿Esta palanca qué hace? Ah, vale ¿Esta qué hace? Uh, le he dado ¿No dispara la de arriba? ¿Por qué no dispara? Me cago en la leche ¡Pum! ¡Pum! Me toca matar al golem ¿Pero cómo lo hago? Si está ahí puesto Está en medio Ah, vale Ya sé No quiero morir, ¿eh? Ya está, ¿no? Ah, listo Listo, 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 listo Por aquí ¿Y aquí? Ah, mira ¡Toma! No se ha abierto Ah, vale ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah Jeje Tómalo con calma No me jodas, ¿eh? ¿Qué hago yo con esto, qué? ¡Hostia! Me he caído Ah, vale ¡Lol! No entiendo No entiendo No entiendo ¡Ah, vale! Que la plataforma avanza Cuando la ilumino Bueno Bueno, vuelve, ¿no? Buah XD ¿Me explicas? Ah, vale Cambio aquí de esto Vale Facilito Facilito, ¿no? Bien Me están dando Tres ataques al corazón Viendo los mapas de este juego Camino hacia un nuevo comienzo ¿Este portal a dónde va? Ah, vale Que tengo que Vale ¿Y ahora qué? ¿Cómo hago esto, loco? ¿Cómo? Joder Eh, ¿qué me ha dado? Vale Es que creo que si me dan de nuevo palmo, ¿eh? Vale Vale No, hombre, no Vale Joder Ay, señor Que asco de fases Perdón Lo estaba haciendo perfecto Lo estaba haciendo perfecto, tío ¿Qué? ¿Aquí cómo hago, tío? Aquí no sé cómo hacer Allí Vale Vale, allí Aquí Vale, perfecto Aquí en la mitad Yo creo que lo que más me molesta del juego Es que al morir Te recupera con la vida que tenías Y eso me toca un poquito los cojones No te voy a engañar Vale ¿Y ahora por dónde era? A por arriba igual, ¿no? Yo necesito la aura de fuego Para Bien Parapa, parapa, parapa Oye, que no tengo ya forma de encender nada, creo Ah, sí No, pero ¿cómo cruzo? Espérate Vámonos Vámonos Dios santísimo ¡Qué asco de zona! Me quiero morir ¿Hora el descanso? ¡Qué difícil es este juego! Ey, hablemos ¿Qué me cuentas? ¿Has estado revisando esas notas esparcidas para la masmorra? Sí ¿Recuerdas que te mencioné que vine aquí luego de escuchar ciertos rumores? Esos rumores hablaban sobre expediciones masivas que fueron enviadas por toda esta región Hace unos cientos de años Buscaron algo importante, pero no estoy seguro que ¿Y crees que está aquí? Claramente Una de las expediciones más grandes vino aquí Pero sea lo que sea que pasó Sé que algo salió mal ¿Por qué? ¿Alguna vez escuchaste sobre el Rey Eterno? Es hechicero de tres cabezas no muerto que anda por aquí Pirata fantasma que ha estado recolectando las armas de tripulación que vienen Rata suprema que ha controlado las alcantarillas de Skelet No Es una vieja leyenda Supuestamente hace 200 años existe un reino muy próspero Unas semanas desde aquí quizás Hasta que un día el monarca del reino perdió una apuesta o algo así Y fue maldecido por una bruja Se pasó el resto de sus días gastando los recursos del reino en busca de algo que pudiera curarlo Eventualmente todo el reino se vino abajo Tal vez debido a una rebelión Extrañamente nadie viene o va hacia allí desde entonces A ver si entiendo Viniste aquí en búsqueda de esas expediciones que fracasaron Y que fueron enviadas por alguien posiblemente demente Sí Hay muchos cabos sueltos en esa historia Algo pasó y apuesto a que sea algo valioso Además todas esas expediciones anteriores también debieron haber desenterrado un montón de otras cosas ¿No te conviene ir mejor directo a ese reino entonces? Eso es exactamente lo que estaba haciendo cuando me tope en este lugar El cual ahora ha despertado mi curiosidad Presiento que todavía hay algo aquí que está siendo protegido ¿No lo sientes? No Más para mí entonces ¿Sabes por qué se le llamó el rey eterno? Eh Aparentemente fue maldecido para vivir eternamente He escuchado peores maldiciones Lo que hace a esta especial es que no detuvo su envejecimiento Su mente se mantuvo intacta Pero su cuerpo empezó a pudrirse Lo volvió loco Empezó a investigar leyendas de fuentes de la juventud Entre otras muchas cosas Empezó a ordenar a caballeros Luego a granjeros Niños Quien fuera Para que buscara una cura Y si no lo hacían Eran colgados Joder no parece haber funcionado muy bien Oturbio ¿no? Vale ¿Logramos bloquear? I think rocks are pretty A ver ¿Qué logros es ese? Encuentra 10 gemas Vale Era súper evidente Mirad las plataformitas Ahí hay un botón Eh locos Se ha abierto ¿eh? Esto que es un boss ¿no? El lugar se siente algo siniestro ¿no crees? Sí ¿Sabes? Creo que olvidé algo en campamento Saludos Jaja Que hijo de la gran puta Me vende Esto es un boss Mirad ya no puedo volver Esto es un boss ¿Qué? ¿Un duelo por el contenido de ese cofre? Ahí ponía el otro Que se sea A ver qué hace ¿Cuál es tu kit de habilidades? Pero escúchame No me pegues Por la espalda Porque le quito tan poco Le quito una miseria Pero cuando hablan de la espalda Aún por la espalda Me da A ver Voy a intentarlo así Pero por qué me da Tío Es muy fuerte ¿no? No parece Haber ninguna diferencia Entre Qué guapo ese ataque Ahora No parece haber ninguna diferencia Entre pegarle con el ataque cargado Y pegarle sin él ¿Sabes? Hijo de puta Me muero Pero bueno Bueno chiquillo Es que no entiendo Cómo matarlo La única forma Que tengo de pegarle Es por la espalda De esa forma No hay otra forma ¡Ah! Vale, vale, vale Me acabo de fijar Me acabo de fijar ¿Vale? Vale, vale, vale Ah, qué mal lo diré Qué mal lo hice, tío Que no hagas eso No pegas ese salto Cabrón ¡Fuck you! Ahí va, gerier No me digas que no hay más pinchos Los he gastado todos Ah, no, no Vale Eh, va muy rápido, eh Te calmas Toma Ahí va ¿Qué ha hecho? Toma Me lo he smurfeado Draken ¿Qué le pasa? Igual es colega, ¿no? Muérete Logra, es bloqueado No mercy Has encontrado una lápida Antigua Esta musgosa lápida Antidiluviana De piedra Con runes Irreconocibles Te envuelve Con una sensación De comodidad Y calidez Incrementa la capacidad Máxima De tus corazones En uno Igual puedes dejarle Con vida Ay, me da penilla Tío Porque igual Puedes haberle dejado Con vida Y ocurría algo Si le dejas con vida Sabes, igual Te la encontrarás En algún otro momento ¿Para qué es la placa esta? Perdón Me sorprende el número de personas Que puedes llegar a conocer En una mamorra mortal Abandonada Ay, igual había algo arriba No tiene pinta, ¿no? Nueva área descubierta Ah, nueva zona What, what, what ¿Qué le pasa? Ah, las luciérnagas Nema Nema se ha vuelto loco Pero creo que No completamente Encontré sus rastros Los cuales me llevaron Mucho más abajo Y profundo En el camino Logré y lumbré unas paredes De oro y mármola Adornadas con estatuas de jade Virtosi Esto es Sigue el camino que dibujé Y nos vemos ahí Belmer Me gustaría tener alguna habilidad Nueva de movimiento, tío Le pirrian las luciérnagas ¿No? A Pip No veo nada, tío Te digo una cosa Los puntos de percepción No se notan nada Ahí va Por ahí hay un camino Ay, ahí puedo llegar Creo, ¿eh? Aquí Mira, me cuelo aquí Ah, Gerier Eres Boludo No veo Pip No veo Llegó la de fuego ¿Puedo darle la piedra a esta? Mévete, coño Bien, más fuerza Ahora, solo falta esta pelota Pip, hija Wake up ¿Qué le pasa? ¿Quién me ruge? Ah, vale Suena segura Tú, cobarde Olvídalo Vale, pues lo dejamos aquí, ¿no? Después de un boss Bastante guapo Gente, no paro de quejarme Del puto juego De lo difícil que es Ah, un momento ¿Tienes algún interés? Ey, nada mal Aquí tienes algo Por los inconvenientes Anillo de carisma Inspira a tus compañeros A luchar con más determinación Por ti Incrementa la capacidad Máxima de estamina De tus compañeros Not bad, ¿no? Detrás de ti, jefe Vale, pues sigamos por aquí No paro de quejarme De la dificultad del juego Es que es difícil, ¿eh? Es difícil No estoy acostumbrado A que sea tan complicado Un metroidvania Desde Hollow Knight Y Hollow Knight No era tan difícil, ¿eh? Es que algunos escenarios No veas lo que tienen aquí Pero oye Eso me incentiva A jugar mejor Porque Es todo un reto Es todo un reto La verdad Hay zonas que son Todo un puto reto Quiero un salto doble O planear o algo Por favor Para poder acceder A todas las zonas Que me quedan Mira todas las cosas Que quedan Mira, esto ni siquiera he llegado Aquí tampoco Aquí hay un camino Aquí arriba hay otro Mira por aquí Aquí hay más Aquí, aquí Esta zona verde Que es esta En fin Que todavía hay mucho por delante Nos vemos Mis panitas Chao Chao Gracias por ver el video